Música Se habla de juntos Se habla de juntos Y ya anuncio Que vamos a presentar un recurso Ante el Tribunal Supremo Contra estos indultos Música Moción Consecuencia de interpelación urgente Del Grupo Parlamentario Popular En el Congreso Sobre la disposición del Gobierno A indultar a los condenados Por el Tribunal Supremo Apenas de misión Por ser dijimos Música 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 Música